Hola a todos, yo soy Néstor Marqués y hoy en Antigua Roma al Día estamos visitando la ciudad de Sagunto, en la provincia de Valencia, que se corresponde con la Saguntum romana y por supuesto la Arse ibérica. Y como veis estamos en un espacio arqueológico que se ha podido excavar desde los años 90 y sobre todo también en la década de los años 2000 y que en el año 2013 se abrió al público. Como veis estamos debajo de una estructura, debajo de un edificio que se construyó justo aquí en esta zona, estamos en el centro de la ciudad moderna, pero bueno pues una buena labor de arqueología urbana y sobre todo de gestión tanto urbanística como arqueológica ha permitido que conservemos algunos de los elementos más interesantes de esta ciudad romana de Saguntum que ahora pues tenemos la suerte de tener para nosotros y que os quiero enseñar en este momento. Fijaos porque estamos, como os decía, esto es el edificio, eso que veis ahí no es otra cosa que la entrada de una casa que está situada aquí encima, que suerte poder vivir y entrar todos los días por el portal viendo el cardo máximo, el cardus maximus, la calle norte-sur más importante de la ciudad romana de Saguntum. Como veis una calle pavimentada con grandes losas como estamos habituados a ver en otras ciudades romanas. Voy a enseñárosla. Fijaos porque viene desde allí, viene desde fuera de la ciudad que es esta zona y va entrando. Por aquí vemos las losas, vemos incluso las rodadas de los carros como aparecen sobre impresionadas de tantas veces que han pasado. Y fijaos porque estamos hablando de una calle que tiene una importancia bastante grande y es que, como os podéis fijar, vemos todos estos grandes pilares. Nos están hablando de una calle porticada, nos están hablando de una calle principal de la ciudad que tendría un pórtico a cada uno de los lados. Ahora mismo estaríamos dentro de este pórtico, en la parte izquierda. Vemos toda la estructura de losas que se coman hacia el centro y que, entre las ranuras, permitían que se colara el agua de la lluvia y de los desperdicios. Y como veis, toda la parte central está dominada por una gran alcantarilla, una cloaca que desaguaba todas las aguas que pudieran caer en esta calle para que no se inundara. Ahora vamos a ir hacia adelante, pero os quiero enseñar otras estructuras que tenemos conservadas por aquí, como siempre, ya os digo, dentro o debajo de esta estructura moderna, de este edificio. Fijaos porque ahí al fondo vemos algunos restos constructivos, vemos vasas de columnas, eso que veis ahí al fondo no son otra cosa que tuberías de plomo de un tamaño bastante importante que aparecieron en esta zona, ahora os enseñaré exactamente dónde, pero fijaos cómo tenemos por aquí estas tuberías que pertenecen a la fase de construcción romana que comienza en esta zona a partir del siglo II d.C. Imaginad que por aquí estamos en la entrada precisamente de la ciudad y estaríamos hablando de una entrada como en cualquier ciudad romana que está siempre hablando de una vía funeraria, estamos hablando de unos conjuntos funerarios que se disponían a los dos lados de la vía de entrada cuando se estaba a punto de entrar en la ciudad, ya lo hemos visto muchas veces en otros vídeos, en Patrimonio en Directo, y en el siglo II d.C. la ciudad crece, la ciudad aumenta y se establece una nueva zona urbana, que es esta que vemos aquí. Fijaos en esta estructura, esta grandísima estructura, fijaos en la potencia de estos muros, estamos hablando de un templo, estamos hablando de una estructura de una magnitud muy importante, un edificio público de la ciudad que se ubicó en esta zona, como digo, en ese siglo II d.C. También, por supuesto, estamos viendo mezcladas otras épocas, aquí tenéis, pues simplemente una escombrera de ladrillos, que veis que son huecos para aligerar su peso, porque estarían formando parte de bóvedas, de insulae, como la que vemos aquí, estructuras de pisos, y que en algún momento se depositaron aquí sobre la vía, porque en ese momento ya nos está hablando de un momento de abandono, nos está hablando de un punto en el que la vía ya no funciona, ya no es necesario mantenerla despejada y libre para el paso, con lo cual estamos hablando ya de un momento de abandono de la ciudad o de decadencia, sobre todo a partir del siglo IV d.C. Pero vamos a seguir paseando, vamos a seguir viendo por aquí, mientras, por supuesto, ya sabéis que podéis hacerme preguntas si estáis viendo el vídeo en directo, y si no, las podéis dejar abajo en los comentarios si lo estáis viendo en diferido, y, por supuesto, intentaré responder, intentaré que todo lo que comentéis quede aclarado. Vamos a pasear de nuevo, como estábamos viendo, por este cardo máximo, esta calle principal de la ciudad, mientras, por nuestra izquierda, nos vamos a ir encontrando otras estructuras, fijaos, aquí tenemos otro de esos muros de gran envergadura de los que estábamos hablando antes y que nos están hablando, por supuesto, de ese espacio, gran edificio público. Aunque, ahora estoy viendo precisamente esta zona de... parece una alcantarilla, es una zona de regadío, es un elemento posterior, porque, por supuesto, la ciudad tiene vida posteriormente, Sagunto, ya sabéis que es esa ciudad que comienza siendo, en época ibera, desde la Edad de Bronce, ya tenemos atestiguada la población, sobre todo en la parte alta, que sería ese cerro, un castelo amurallado muy típico de los ópida iberos, y que era la ciudad de Arce, la tenemos documentada incluso también en la numismática, una de las cecas más importantes del Levante, que tenía esas cuatro letras escritas en ibero, esas monedas espectaculares, que se han encontrado en gran número, como decía. A partir del siglo III a.C. ya tenemos documentadas esas monedas con ese nombre, y a partir de finales del siglo II a.C. tenemos también atestiguado el nombre de Sagunto, también en unas monedas que son bilingües, que tienen una inscripción tanto en ibero como en latín. Pero no fue hasta el año 219 a.C. que esta ciudad ganó la importancia que le dio la historia, precisamente porque Aníbal llegó hasta aquí y estuvo asediando la ciudad durante varios meses. No sería esta zona, porque estamos hablando de la zona romana, sino la zona alta de la ciudad, una acrópolis amurallada y perfectamente defendida, que resistió durante varios meses el sitio de Aníbal, y que finalmente cayó. A pesar de que era una ciudad aliada de Roma y que había pedido ayuda a Roma, Roma no actuó en ese momento. Fue cuando Aníbal entró en la ciudad que Roma ya reaccionó y dio inicio a lo que hoy conocemos como la Segunda Guerra Púnica, que se desarrolló precisamente desde este incidente que tuvo lugar aquí, en Sagunto. Es un lugar espectacular. Tener en cuenta que estamos en un sitio en el que ha sucedido uno de los eventos más importantes de la historia del mundo antiguo y que ha cambiado nuestra historia. Y que, bueno, siempre lo pregunto y lo pienso, cómo sería nuestra sociedad hoy en día si Cartago hubiera ganado la guerra y si no hubiera habido guerra, y si hubieran convivido los dos mundos, el romano y el cartaginés, algo extraño, ¿no? Pero, bueno, pues que sepáis que eso sucedió aquí, en Sagunto. Pero, como os estaba diciendo, esta ciudad de Saguntum, que ya a partir del año 214 a.C., más o menos, se refunda ya como ciudad romana y va evolucionando, sobre todo, a partir de ese siglo I d.C. y en el segundo, que es cuando estamos viendo ya estas nuevas construcciones que vamos a ver ahora también, pero, por supuesto, la ciudad romana acaba teniendo una decadencia y se acaba despoblando ligeramente y acaba siendo una nueva ciudad bajo el dominio musulmán y aquí vemos una de esas estructuras de regadío que precisamente corresponden a la fase islámica de esta ciudad. Algunas estructuras más y os quiero enseñar porque por aquí vemos precisamente los grandes pilares del pórtico, la estructura de la calzada, esta vía principal, un desagüe secundario que viene por aquí y que desagua precisamente en la cloaca, fijaos en la potencia que tiene esta cloaca y que en las excavaciones arqueológicas pues se encontró ya así, se encontró ya relativamente expoliada y reutilizada como enterramiento. fijaos en el gran tramo de este cardo máximo que tenemos por aquí, lo cual es espectacular, digno de una buena ciudad, una calle bien pavimentada y como decía, porticada a los... Pero vamos a pasar ahora a otra parte de este sitio arqueológico que tenemos aquí mientras veis precisamente lo que os comentaba, el portal de ese edificio que se pudo construir aquí encima, pero que, bueno, pues por suerte se respetó también la estructura romana y medieval, incluso moderna, que tiene debajo. Y, por supuesto, la arqueología es algo vivo y las excavaciones, a pesar de que se inauguró en el año 2013, las excavaciones siguen en marcha. Aquí veis esta nueva zona que todavía está por excavar. Y vamos a pasar a otra parte que nos va a conectar con una calle secundaria. Espero que la conexión esté siendo buena y estéis viendo todo con buena definición. Acabamos de cruzar al otro extremo y veis que por aquí tenemos otra calle. Esta también está pavimentada, pero es más estrecha, tiene una entidad menor. Y vemos que por aquí empieza a girar porque precisamente aquí tenemos el giro de la calle y es que aquí nos está conectando, ahí veis incluso una restitución de los pórticos de cómo debía ser el resto de la calle porque ahí es donde hemos estado ahora mismo. De ahí venimos, este es ese cardo máximo. Fijaos cómo aquí esos pilares, esas columnas han quedado tumbadas sobre la propia calzada y se han quedado in situ, en la posición en la que aparecieron para que nos demos cuenta de cómo la ciudad fue abandonada y quedó en este estado. Fijaos incluso en una losa que se ha desprendido, de ahí debajo tenemos, recordad, el sistema de alcantarillado y veis que esta enorme calle pues da paso a una más estrecha, este giro que os comentaba que veíamos por aquí y como veis es una calle perpendicular por lo que si hablamos de que esta calle es un cardo, en este caso el cardo máximo, la calle principal de la ciudad, aquí tendríamos un decumano, un decumano minor, menor en castellano que es el que nos identifica pues uno de los decumanos que tiene la ciudad en orientación este-oeste pero no es la calle este-oeste principal que sería el decumanus maxi. Bueno, ya estáis viendo que realmente es un recinto arqueológico bastante moderno, muy nuevo, que además está bastante bien conservado cuando estamos viendo también que este decumanus minor tiene ahí el sistema de alcantarillado, fijaos en ese fórnix, ese arco hecho con mampostería y que está sujetando toda la estructura del alcantarillado, lo cual es espectacular, os lo enseño. Algunas de las losas están expoliadas, nos faltan por aquí pero la musealización nos permite verlas y fijaos como ahí se ha excavado precisamente esa zona de la alcantarilla de la cloaca y gracias a eso podemos ver que por supuesto también tiene un sistema de alcantarillado pero de menor entidad que el de la calle principal. Y aquí, justo en esta zona, al entrar por la calle vemos una puerta, este es el marco de la puerta, fijaos como ahí tenemos la línea donde se cierra, tenemos incluso conservado en el centro de la imagen uno de los goznes donde gira la puerta y esa puerta nos da entrada a una domus, a una gran casa señorial, fijaos en cómo estos grandes pilares son los que permiten construir el edificio en la parte superior y a la vez conservar los restos arqueológicos y también vemos por ejemplo esta gran basa que tenemos aquí que es de una fase posterior, estamos hablando del siglo VIII, siglo IX después de Cristo, una fase islámica pero volvemos al mundo romano porque aquí justo en el centro veis esta zona que tenemos con canto rodado que podría ser un patio pues del siglo XIX o de principios del siglo XX perfectamente y que estamos viendo ahí es un patio de una casa romana, un atrio distribuidor que lo que nos permite es entrar en el resto de las habitaciones, los cubícula a los que entraríamos desde aquí desde esa entrada principal ahí tendríamos las fauques las puertas de entrada el vestíbulo y entraríamos por aquí hasta este patio distribuidor central que estamos viendo y que está perfectamente conservado bueno ya lo estáis viendo es un lugar espectacular si venís por Sagunto os lo recomiendo os recomiendo que paséis por este espacio arqueológico y también por otro que está muy cerquita de aquí os lo enseñaré a través de Instagram seguramente os cuelgue unas fotos es la casa la llamada casa de los peixos en castellano la casa de los peces que tiene se llama así porque tiene en el atrio tiene un tiene un un impluvium que es más que un impluvium porque es un estanque prácticamente con unos muretes altos con un pretil que está decorado con pintura mural y tiene unos peces preciosos pintados os lo enseñaré no os lo perdáis si no nos seguís en Instagram ya sabéis arroba antigua barra baja roma y nos podéis seguir también por ahí para ver esa imagen preciosa que os voy a colgar en esta red en Instagram y bueno pues por aquí tenemos más zonas de la estructura que mezclan un poco también estructuras modernas ahí por ejemplo tenemos una pileta que es precisamente de época moderna y me gustaría que vierais como ahí tenemos la estructura moderna como el nivel de la calle ha subido fijaos en el nivel de la calle ya no romana que está ahí sino incluso moderna y mirad donde lo tenemos ahora ahí tenemos el nivel de la calle actual para que os hagáis una idea esta es la diferencia este es el nivel y gracias a eso gracias a que las ciudades en muchos casos en lugar de desescombrar y volver a construir sobre la base sobre la roca madre lo que hacen es simplemente derribar apisonar la tierra y construir encima así es como las ciudades van subiendo su nivel su cota y precisamente gracias a eso es por lo que conservamos todas estas estructuras romanas medievales que vemos por aquí aquí tenemos un taller cerámico de época islámica ahí podéis ver incluso una conducción de esas tejas árabes que en época romana llamaríamos imbrex o imbriques en plural y bueno ya estamos volviendo otra vez a esta calle menor a este de cumano saliendo de la casa y fijaos también desde aquí lo increíble que se ve toda esta estructura así que bueno pues hasta aquí este pequeño recorrido este pequeño paseo por una de las zonas más grandes que se ha excavado aquí en Saguntum y bueno yo creo que nos hacemos una muy buena idea de cómo sería la ciudad gracias a que tenemos un par de casas un edificio público dos vías una de ellas la más importante de la ciudad lo cual es interesantísimo y nos da también una idea de todo lo que está todavía por excavar y que ojalá en un futuro pueda venir a la luz a través de otros proyectos de investigación voy a estar un tiempo por aquí hoy y mañana así que no os lo perdáis porque os voy a estar compartiendo más imágenes más pequeños detalles sobre todo como os decía antes a través de Instagram pero ya sabéis que nos podéis seguir en todas las redes sociales en Twitter en Facebook en el nuevo canal de YouTube que es donde va a ir ahora este vídeo y por supuesto en la web en antiguaroma.com así que como siempre muchísimas gracias por estar ahí muchísimas gracias por ver este vídeo yo soy Néstor Marquesi y nos vemos en el próximo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!